Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval. Gracias por acompañarme nuevamente en un video más. Quiero compartir con ustedes este set, algo sencillo de realizar, voy a hacerlo en la propia uña de ella, me han preguntado mucho si se puede trabajar en uñas naturales y si se puede trabajar en la uña natural. Aquí mi clienta no quiere que le recorte sus uñas, ella casi quiere que sea del acrílico esté puesto al tamaño de su uña. Así que hay unas uñitas que son más cortitas que otras, vamos a tomar la misma medida y las que estén más cortitas con formas esculturales vamos a alargar esa uña. Voy a estar trabajando, les voy a mostrar la preparación, cómo es que se van a hacer estas uñitas. Y mientras ustedes están viendo aquí el proceso que les comparto, quiero contarles esta story time. El día de hoy les traigo un video con story time. Muchas veces tenemos la idea o tienen la idea de que las uñas largas no son higiénicas. Les voy a contar algo que me sucedió. Yo hace un tiempecito, hace un par de meses recibí unas visitas, unos conocidos iban a venirnos a visitar y pues estas personas son llegadas a la familia. Así que yo tengo la educación, digámoslo así, o pues la manera en cómo mi mamá siempre nos enseñó a nosotros de que cuando vas a recibir visitas, sea quien sea, sea de la familia, sean amistades o sea quien sea, pues siempre se les ofrece un taco, algo de comer, ¿verdad? Y pues ellos venían ese día pues nada más a visitarnos. Así que yo quise cocinarles algo especial. Les cociné, les hice una comida especial y todo. Y pues bueno, llegaron, comieron y también iban a ir donde tenían otros familias. Bueno, tenían una familia que ir a visitar que también son conocidos de nosotros. Así que todos nos dirigimos juntos a esa otra casa. ¿Qué pasa que cuando llegamos a esa otra casa? Pues estuvimos ahí platicando, estuvimos charlando todos los que estábamos reunidos en esa casa y salió el comentario de mis uñas. Ustedes saben que mis uñas yo las utilizo largas. A mí me gusta traer las largas. Me encanta la punta estileto, pero a veces yo le varío poniéndome punta coffin y en esa ocasión yo traía mezcladas las dos. Traía punta coffin, pero también traía dos uñitas en estileto. Y si las traía largas, como comúnmente me las realizo yo. Empezaron a decir de que pues, ay, dice, tus uñas están muy largas. Dice, me preguntó una de esas personas, dice, no cocinas en tu casa, ¿verdad? Y yo me quedé así como, o sea, ¿por qué el hecho de tener uñas largas significa que no hagas nada en tu casa? Y le dije, claro que sí cocina en mi casa. Tal persona te puede decir, yo les cocine hoy que llegaron a mi casa. Y las otras personas dijeron que sí, que les había hecho yo comida y muy rica, por cierto. Eso quizás fue un cumplido, no lo sé si fue verdad o no fue verdad, verdad. El chiste es de que empezaron a decir que con uñas largas pues no se puede hacer nada, que cómo es posible que se pueda, se pueda, pueda uno traer esas uñas largas si no se puede ni cocinar, no se puede hacer deberes, que solo las utilizan las personas que no hacen nada en su casa, que simplemente se la pasan así como de niñas bonitas ahí sentadas. Yo me empecé a reír, me empecé a reír porque digo, ¿hasta dónde llega la mentalidad de las personas? El creer que con uñas largas no puedas hacer nada. No tiene nada que ver. Yo les he comentado aquí que las uñas largas es un proceso llegar a tener las uñas largas. Vamos a empezar utilizando uñas cortitas y poco a poco le vamos subiendo para irnos acostumbrando a hacer nuestras labores con el largor de las uñas. Y yo solo me empecé a reír y les dije que, que pues yo no, yo no tenía una persona quien me hiciera las labores de mi casa. Yo tenía que yo misma realizar las labores de mi casa y que toda ama de casa tenía mucho, pero mucho que hacer en su hogar. Más cuando tenemos hijos, el cocinar, el lavar, el panchar, todas las cosas que conllevan en un hogar. Y empezaron ahí a decir, pero pues si las traes bien largas, ¿cómo vas a hacer las cosas o no se hacen bien? Créanme que me dio muchísima risa escuchar el pensar de esas personas porque decían que el traer uñas largas no podías hacer nada. Y una de esas personas comentó que cómo, cómo se atrevía uno a cocinar trayendo uñas largas, que eso pues no era higiénico. Y le digo, ¿por qué no, por qué no puede ser higiénico? Yo cocino y no precisamente cocino con las uñas, yo cocino con mis manos, yo utilizo mis manos para cocinar. Y el hecho de que traiga uñas no quiere decir que sea antihigiénico. Tengas uñas largas, tengas uñas cortas, tengas uñas acrílicas, tengas tus uñas cortitas naturales, siempre tienes que lavarte las manos, siempre tenemos que tener un cepillito con el cual cepillar nuestras uñas, porque eso es la higiene y no necesitan nada más que sean uñas acrílicas largas para que tengamos que lavarnos las manos. Creo que la higiene va más allá de traer uñas o no, o no traer uñas. Y más si vamos a cocinar, lavarnos nuestras manos, tener un cepillito siempre. Hay cepillitos especiales, si tengo la, le voy a tomar la foto al que yo tengo y les voy a poner aquí. Ese cepillito siempre tenemos que tener uno en la cocina y uno en el baño. Siempre, siempre tengas uñas acrílicas, tengas uñas de gel, tengas tus uñas naturales, no importa, siempre tenemos que lavarnos y cepillarnos con ese cepillito. Pues eso fue lo que yo les comenté, que no tenía nada que ver, que la higiene esa tenía que ver para cada persona, pero no tenía que ver precisamente lo de las uñas. La verdad sí se me hizo de muy mal gusto ese comentario, el hecho de que dijera que cómo, cómo podría ser que uno cocinara con esas uñas largas. No le veo el caso de que diga eso y no me quise poner a discutir tampoco con la persona de entrar a decirle que, pues cualquier tontería, ¿verdad? Yo simplemente le dije que la higiene era para todos. Tuvieras uñas largas, tuvieras uñas cortas, todos teníamos que lavarnos las manos, cepillarnos las uñas bien para cualquier cosa que vayamos a realizar. Y más si se tratan de los alimentos. Y que yo llevaba la higiene correcta, así que pues no tenía ningún problema. Pero sí le dije, qué bueno que me deja, qué bueno que deja saber eso, porque así pues la próxima vez que vayas a mi casa, yo no me voy a preocupar por cocinarte algo, así que mejor te mando a comprar unas pizzas y se acabó. Eso es lo único que te voy a invitar, porque es una de las personas que siempre me dice que me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar, me gusta siempre hacer algo variado y todo el tiempo que si llego a postearlo en Facebook, pues decía que le gustaba eso, que cuando hiciera les invitara, que no sé qué. Y sale con que dice que no le gustaría la comida cuando cocinan con uñas largas. Entonces, por eso fue que yo sí le dije así. Qué bueno que me deja saber eso, porque así para la próxima que vayas a mi casa no me voy a tomar la molestia de cocinar. Simplemente te compro unas pizzas y hasta ahí. Y se empezó a reír y me dice, no, no te molestes. Yo estaba bromeando. Le digo, bueno, hay que ver cuando de verdad son bromas o cuando están diciendo las cosas en verdad. Pero pues cada, el gusto de cada quien. El chiste es de que ya todos cambiamos el tema ahí en la mesa, porque pues sí, no lo estaban diciendo en broma, lo estaban diciendo de verdad. Y es muy triste ver que haya gente todavía que tenga esa mentalidad, que piense que el hecho de que tú tengas uñas largas ya significa suciedad. No es así. Todos, como yo les menciono, todos debemos de tener una higiene. Yo creo que eso nos lo enseñan desde el kinder. Siempre hay que cepillarnos las manos, cepillarnos las uñitas para que no se queden los microbios todos ahí metidos en las uñas. Y que piensen que solamente las personas que usamos uñas largas o utilizamos uñas acrílicas, nada más tenemos el problema de ese, de tener sucia las uñas, pues la verdad es muy triste ver eso. Pero también me dio gusto saber y ver que esas personas, pues ya no me voy a tomar la molestia de hacerles alguna comida especial para la próxima vez, si es que se presenta una próxima vez, ¿verdad? Es muy triste, es muy triste ver eso, muy triste escuchar ese tipo de pensamiento. Pero pues bueno, yo sé que hay muchas personas que piensan eso. Simplemente yo les digo que la higiene no depende de traer uñas largas o de traer uñas cortas. La higiene siempre debe de ser presente si tengas tus uñas naturales, si tengas uñas postizas o si traigas algún tipo de material. Siempre, siempre debemos de tener esa higiene presente. Y pues bueno, regresando aquí al diseño que le estoy realizando a mi clienta. Miren, algo que sí me di cuenta, esta fue la última clienta que yo le hice las uñas con formas. Cabe mencionar que los videos que les estoy subiendo ya los tenía yo grabados y guardados. Ya no estoy trabajando ahorita. Yo no tengo clientas. Estamos en esa etapa como de cuarentena. No precisamente nos han declarado en cuarentena donde yo estoy, pero sí no se pueden. Los salones de uñas, las barberías, todo está cerrado. No podemos trabajar en este momento y es por nuestro bien. Así que estos videos que les comparto pues son videos que yo tenía grabados, tenía guardados y se los voy a estar compartiendo. Aquí a mi clienta, ella fue la última que le trabajé con formas porque como les menciono, a ella le encantan las formas esculturales. A ella no le gustan los tips y ella quería que le hiciera las uñas un poquito más largas, pero cuidando su uña natural, que no se la cortara, que le dejara crecer su uña natural. Así que aquí lo que hice fue ponerle las formas y miren que algo que me di cuenta es que yo le puse las cinco formas. Casi siempre que trabajo le pongo a todos los deditos y empiezo a trabajar, pero me di cuenta que es mejor ir una por una. Lo practiqué en mis manos y creo que es mucho mejor ir trabajando una por una. Así como vayamos trabajando por deditos, ir poniéndole las formas porque creo que será mucho más fácil. Ustedes tratenlo de hacer así, a ver si también les funciona. Yo lo vi y para la próxima vez que se presente, que ya pase todo esto primeramente Dios, pues voy a aplicarlo de esa manera. Voy a aplicar a trabajar uno por uno y ir poniendo dedito por dedito la forma como ya vaya trabajando, que ponerlas de un solo en las cinco. Porque si se llegan a mover y yo cada vez que regreso a trabajar con un dedito, pues si las acomodo por si se movió la forma o la clienta movió la mano y se llegó a mover, pues vuelvo a acomodarla. Pero creo que se va a hacer más fácil ir trabajando uno por uno. O cuéntenme ustedes las personas que trabajan con este tipo de formas esculturales, cómo le hacen, si van dedito por dedito o las ponen las cinco así de un solo. Yo les dejo aquí la manera en cómo lo hice. También ella me pidió el nude que estoy utilizando. Es el mismo nude que yo traigo puesto. Es el nude de la marca de Tones que se llama Creme. La verdad que sale muy muy bonito. La página de Tones la van a encontrar aquí abajo en la cajita de información. Solo en el dedo del anillo ella me pidió que quería un tono diferente, un nude diferente y quería que el nude se viera nada más lo que es en el borde libre para abajo y en la parte de arriba se mirara cristalino. Son los gustos de mi clienta y así yo se lo realizo. Aquí vamos a estar haciendo las uñitas. Aquí retiro las formas y le doy el pinchazo con las pinzas, las Magic Wand. Una vez que tenemos nuestras uñas todas listas, pasamos a limar con una lima de grano 100-180, pulimos, quitamos el exceso con las puntas Carbide y entonces venimos a limpiar esas uñitas. Con lo que limpio es con un desinfectante o con alcohol y ya una vez que limpiamos vamos a aplicar este, el Top Gel. Aquí voy a estar utilizando este de la marca de Koopa. La verdad es que me encanta este gel, el brillo que dura. Dura bastante y el brillo que tiene la verdad que se los recomiendo al 100. Este lo compro en Ebay y me gusta muchísimo, muchísimo. Nada más utilizo como 4 diferentes. La verdad que son de los con los que me he quedado que son de los que tienen su brillo duradero. Muchísimas gracias por acompañarme en este video y déjenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo así, algo de que les critiquen por las uñas que traen o piensen que pues por traer las uñas las traemos sucias. Déjenme en los comentarios si les ha pasado eso y que es lo que han respondido o que es lo que les han dicho. Gracias por acompañarme, que tengan un feliz día. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!